Bienvenida y muy buenas noches, asambleísta Ana María Raffo. Bienvenida. Víctor Hugo, muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a todos los seguidores de CB Televisión y a todos los que siguen este programa. Gracias a usted por aceptar la entrevista, gracias por estar en este set. En realidad, pues, el agradecimiento es de quienes hacemos CB Televisión porque solo invitando a quienes están involucrados en el tema político a nivel local y a nivel nacional podemos nosotros decirle a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, qué está pasando, qué está ocurriendo, qué están haciendo nuestros asambleístas allá en Quito, qué está ocurriendo con nuestros candidatos aquí en Milagro. Y para eso es importante y agradezco que usted haya tomado la decisión de venir, esté el día de hoy con nosotros. Hemos invitado a varios, muchos no vienen, muchos no aceptan y le voy a explicar el por qué asambleísta. ¿Por qué? Porque este programa se llama De Frente con Víctor Hugo Gaibor y nosotros no invitamos a nadie para lanzarle flores. Nosotros invitamos principalmente a los políticos para cuestionarlos. ¿Por qué? Porque ustedes manejan el recurso y trabajan en beneficio de la comunidad. Reciben un sueldo del Estado y de la comunidad. Se deben a la comunidad y por eso nosotros tenemos que cuestionarlos para saber qué están haciendo, para saber qué han hecho por su comunidad. Asambleísta, empecemos entonces. ¿Qué ha hecho Ana María Raffo desde que se sentó en una curul en beneficio del país dependiendo de la comisión que usted, en la que está involucrada o asignada? Víctor Hugo, primero felicitarlos porque estos espacios son los que nos dan la apertura para poder tener esa conexión con nuestra comunidad, con nuestro espacio, con nuestra gente. Los milagreños me apostaron, me dieron ese voto de confianza y ahora gracias a todos ustedes soy asambleísta del Distrito Guayas, al que pertenece a Milagro, al Distrito 4 de la provincia del Guayas. Entonces, pertenezco a la Comisión de Educación y la labor es ardua. Soy parte de una bancada llamada UNES, de la Revolución Ciudadana. Somos 47 revolucionarios ahí que día a día estamos luchando contra toda esa autocracia, toda esa demagogia, todo ese intento de destruir la patria. Dentro de la Comisión de Educación hemos peleado arduamente por el presupuesto, a la educación no solo inicial, básica y bachillerato, sino a la educación superior. Hemos visto en noticias como miles de jóvenes con meritocracia, con entre 900 y 1000 puntos, no acceden a ingresar al sistema de educación superior. Se quedan fuera de las universidades. Y aquí hay algo que recordarle a los jóvenes, a la ciudadanía. La educación, Víctor Hugo, y tú más que nadie la dejes saber, nunca. La educación del tercer nivel fue gratuita. Jamás. Fue gratuita a partir de la constituyente del 2008. ¿Gracias a quién? A Rafael Correa. Rafael Correa estableció en la constitución la gratuidad para el tercer nivel de la educación superior. ¿Y qué puso en evidencia aquello? Que Rafael Correa, su gobierno, vino con una planificación, con una visión de educación superior, un modelo, y estableció en el 2010 la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES. La LOES que actualmente, en 16 de diciembre, si no me equivoco, del 2022, la Comisión de Educación aprobó el informe para primer debate, en donde le están destrozando. Y esto es un llamado, y mi postura muy clara y la de mi bancada. Nosotros no vamos a permitir que destrocen la Ley de Educación Superior, que fue un hito del gobierno de la Revolución Ciudadana, que no solo marcó la gratuidad, sino que invirtió. En el periodo de Rafael Correa se invertieron más de 13.900 millones de dólares a la educación superior. Y en educación, en el sector de educación, invirtió más del 2% del PIB, de todo nuestro presupuesto general del Estado. Entonces, hablar de educación inicial, hablar de educación superior, tiene que venir de la mano con planificación, con una visión, no solamente por querer reformar o por querer escuchar a ciertos grupitos que dicen Cambiemos esta aquí, cambiemos esta norma de acá, y no. La reforma a la ley orgánica, yo la califico de educación superior, una ley parche. Porque es una ley que viene con varios intereses de diferentes grupos y que no responde a una planificación. ¿Qué pasó con Guillermo Lazo? Envió una reforma a la ley orgánica de educación superior. ¿Qué le dijo a los jóvenes? Vamos a eliminar la Cenecit, porque la Cenecit les impone que estudiar. No es así, jóvenes. La Cenecit, de acuerdo a la estructura del sistema de educación superior dentro del país, tiene carreras públicas, universidades públicas, en donde se ofertan carreras, y uno, de acuerdo al deseo, escoge las carreras. En este caso, ya el famoso examen transformar, y uno, si cumple con el cupo, ingresa a la universidad. ¿Qué hizo Lazo? Pretendió con sus reformas destruir y acabar con la gratuidad. Primer punto. Segundo punto, siempre dijo que iba a eliminar la Cenecit. Queridos jóvenes, para eliminar la Cenecit debió haber enviado en esas reformas a la ley orgánica de educación superior, que remitió a la asamblea, eliminar la Cenecit nunca lo hizo. Pero se jactó en todos los medios diciendo que la asamblea no trata sus leyes y que duerme en el sueño eterno. Mentira. Fue su secretario en ese tiempo, el señor Riva de Neira, a la mesa legislativa, a defender esa ley. Y tanto así que ese señor, después de toda la experiencia que ha tenido en educación, renunció, porque se dio cuenta de que no es posible gestionar una educación de calidad, la educación superior, sin presupuesto. El grave problema de la educación superior, queridos jóvenes, se llama presupuesto. Lazo los engañó. Libre acceso. Libre acceso nunca existió y jamás va a existir. Tiene que primar la meritocracia. Ahora, ¿qué sucede? No sirve la meritocracia, no sirven los 900 puntos, los 1000 puntos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Lazo está destruyendo la educación. ¿Por qué? Porque le está mermando presupuesto. Un dato importante. Era mi pregunta. Un dato importante. Del 2017 al 2022 se le ha restado a la educación inicial básica 1559 millones de dólares entre los gobiernos nefastos de Moreno y de Lazo. Y a la educación superior se le ha restado 1.002 millones desde el mismo periodo 2018 hasta el 2022. ¿Cómo creen que se van a incrementar los cupos? Los cupos no se incrementan con discursos, se incrementan con planificación y asignación a las universidades que dentro de la mesa todas coinciden. Nos hace falta presupuesto. Sobrevivimos. A pesar de las reducciones constantes y acumuladas durante estos años, hemos tratado de incrementar cupos. Pero si ahora nos siguen restando presupuesto, ¿cómo vamos a incrementar más cupos? Ana María, ¿cuál ha sido su propuesta? Cuando hay este tipo de debates en la Asamblea o en la Comisión y usted habla de que es una ley parche que se está trabajando y que principalmente se está reduciendo el presupuesto. Por ejemplo, es muy preocupante porque Milagro tiene dos universidades, la Universidad Agraria y la Universidad Launeni. Y si usted habla de que se están reduciendo los presupuestos, significa que estas universidades van a reducir sus ofertas, van a reducir la capacidad de recibir a los estudiantes. ¿Cuál es su propuesta ahí? Defenderla lo es. Hay que tener y marcar un tema muy importante. Tenemos atribuciones y responsabilidades. Un poder del Estado es el Ejecutivo y otro poder es el Legislativo. El Ejecutivo es el que opera la política pública, en este caso, la política pública hacia la educación y la educación superior. Y es el que maneja el presupuesto. Y es el que decide según su planificación, según su visión, qué modelo quiere construir a la educación superior, en dónde quiere encaminar. ¿Por qué ha sufrido la Asamblea Nacional? 2021, por forma presupuestaria, la envió sin el Plan Nacional de Desarrollo. O cuando la normativa establece que tiene que enviarse el Plan Nacional de Desarrollo y luego la preforma presupuestaria no. Él lo hizo al revés. Y encima que lo envió tarde. En el 2022 sucedió lo mismo. Y en el 2023 no cambia nada. Tanto así la Constitución establece el 5% del Producto Interno Bruto para Educación y Salud. Incrementales año a año hasta que la educación alcance el 6% del Producto Interno Bruto. Tanto así que la Asamblea tuvo que crear un proyecto de ley que salió desde nuestra bancada para garantizar esos presupuestos incrementales. ¿Por qué? Porque son 1.559 millones a la educación superior desde el 2017 al 2022. De dos gobiernos nefastos y 1.002 millones a la educación superior. Tenemos que obligar al Ejecutivo que cumpla con los jóvenes a los que engañó en su consulta. Y que sigue engañando hasta el día de hoy. ¿Qué va a pasar con las universidades entonces asambleístas de todo el país? Porque los presupuestos han sido reducidos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que mermar ahora los rectores de las universidades en base a los nuevos presupuestos? ¿Van a disminuir qué? ¿Qué atención puede ser vicio? Los cupos. Atención. Cupos. Incrementar cupos. Para que la población que ahora compareció la semana pasada se necesita en la mesa. Son casi 89.000 jóvenes que se quedan fuera del sistema de educación superior. 89.000 jóvenes. Si les resta presupuesto a las universidades, ¿cómo van a incrementar sus cupos, carreras, infraestructura, docentes, etcétera, para poder satisfacer y crear carreras en demanda? Bueno, hablan tanto de impulsar o de que los jóvenes que acceden a cupos o que están interesados en carreras de alta demanda como medicina, no interésense por la educación superior técnica. ¿Y qué sucede con la educación superior técnica? Hay convenios internacionales. Por ejemplo, con Europa. En donde desde el 2016 hasta la fecha debieron de haberse creado ocho institutos de educación superior. ¿Sabes cuál es el porcentaje de avance de las obras? Cero. ¿Y sabes cuándo caduca ese dinero que literalmente le están entregando al Ecuador? Este junio del 2023 vence el plazo. Y no han construido nada. No han construido. Ninguna infraestructura. Cero. Entonces, ¿de qué lucha, de qué impulso, de qué trabajo por la educación superior técnica y por la educación igual superior? No están haciendo nada. Esa postura, la bancada de UNES y quien les habla, como miembro de la comisión, es defender nuestras loyes. Si bien es cierto, siempre lo he dicho en mi mesa, toda ley es perfectible, pero nosotros nos vamos a permitir que se destruya esa ley y ese sistema de educación que cambió, que marcó un hito en la educación superior de este país, que entregó más de 19 mil becas, que le apostó realmente, que invirtió. Pero no vamos a permitir eso. No vamos a permitir por el capricho de algunos cuantos. Asambleísta, ¿qué va a pasar con las unidades del milenio que fueron construidas y que prácticamente se están deteriorando, las están desmantelando? Muchas de ellas, por ejemplo, yo fui testigo cuando se iba a inaugurar la de Cantón Simón Bolívar, que llegó el equipamiento en el año 2018, las computadoras, los estudios, los microscopios, todos los laboratorios y nunca empezó a funcionar. Se burlaron de estos niños a quienes lo llevaron a conocer, pero nunca empezaron las clases en esa unidad del milenio del Cantón Simón Bolívar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes desde la bancada, desde la Comisión de Educación, para con este tipo de casos como el Cantón Simón Bolívar? Víctor Hugo, es lamentable porque desde Moreno y hasta ahora en Lazo es evidente que hemos retrocedido. Habían obras como las escuelas del milenio que estaban por finalizar y que debieron determinar. ¿Y Moreno qué hizo? No lo hizo. ¿Y Lazo? Peor. ¿Lazo qué está abriendo? Las escuelas unidocentes. ¿Qué está haciendo la bancada? La bancadora se está fiscalizando. Y no solo lo hago yo, no porque pertenezca a la Comisión de Educación. Nos ponemos de acuerdo con compañeros, por ejemplo en Pichincha, hay problemas y envían a mi comisión y desde mi comisión impulsamos el tema. Y estamos todos involucrados con el tema de, en este caso, educación inicial, escuelas del milenio. Pero que un llamado, el responsable de esa infraestructura de la educación inicial básica, la educación superior, es el presidente de la República y todos sus ministerios, o sea, el ejecutivo. Él es el que tiene que, con el compromiso con el que fue a pedir el voto y engañar a la ciudadanía, cúmplale. ¿Por qué no les cumple? ¿Por qué permiten la destrucción de algo que simplemente debió de culminar? ¿Por qué ese retroceso? ¿Por qué simplemente se jactan? Moreno, la obra emblemática de Moreno fue culpa de Rafael Correa, porque de ahí no hizo nada. Lazo, como ya no le funciona a la historia, ahora nos acusa al correísmo de narco, no sé qué cosas más. Entonces, ¿hasta cuándo? Y él es un santo señor que buscó la presidencia 11 años y ahora que está en el poder, muestra una total ineptitud e indolencia, no solo con el sistema de educación, con el sistema de salud, con la seguridad, con la vida y la tranquilidad, la libertad de los ecuatorianos. Entonces, cuando me preguntaban, ¿qué se está haciendo en la Comisión de Educación? La Comisión de Educación se ha hecho mucho. Aprobamos la Ley Orgánica de Educación Intercultural en contra de la voluntad del Ejecutivo, del presidente Lazo. ¿Por qué no garantizar ese incremento salarial, esa recategorización de los docentes? Fue una lucha con la Corte Constitucional, pero la Comisión de Educación y sobre todo mi bancada peleó hasta lograrlo. Ahora, el Ministerio de Educación está en los plazos cumpliendo de acuerdo. Si los docentes cumplen con los requisitos para poder recategorizarse, evidentemente se van a recategorizar y van a percibir el incremento del cual estamos hablando. Asambleísta, hablemos un poco de las preguntas que se vienen en esta nueva consulta. La pregunta número uno nos dice, nos habla sobre la extradición de los ecuatorianos, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo, aunque el anexo no está presente en la mayoría de promociones o difusiones? ¿Qué podemos decir? ¿Qué le puede decir usted a la comunidad sobre esta pregunta? Víctor Hugo, esto es tan simple. Esta consulta mañosa, tramposa, mentirosa, es simplemente un espejismo, una boya salvavidas que el aso necesita para en pocas decir que está haciendo algo. Pero esta consulta no va a solucionar los tres disque ejes en los que está enfocada a la consulta, que es por poco más y brindar seguridad ciudadana, mejorar el estado de la democracia y el tema del medio ambiente. Son tres sectores ganchos, porque ¿quién no quiere sentirse seguro en el momento dramático que está viviendo el Ecuador en un tema ya de inseguridad en donde nos está costando lágrimas de sangre y nos está costando vidas? ¿Por qué digo que esta consulta no cumple? ¿Por qué no va a solucionar la seguridad? Hablan de la extradición como que la extradición va a solucionar los problemas de seguridad. Primero, hay que decirle a las milagreñas y los milagreños que la extradición está prohibida en nuestra Constitución desde 1945. ¿Pero la reforma ya cambiaría a eso? Porque termina diciendo que respetan los derechos de garantía enmendando la Constitución. Por eso, quieren proponer esta enmienda para que deje y entre, digamos que en la Constitución, el tema de extraditar. ¿Pero qué significa extraditar? La extradición no es que funciona porque yo quiero y te voto. No. Extradición significa que un ecuatoriano tiene que ir y cometer un crimen, en este caso en Estados Unidos, y regresar a su patria. Y Estados Unidos, en su investigación, tiene que probar a Ecuador y tiene que pedir esa extradición a Ecuador. Pero como Ecuador tiene prohibido en su Constitución, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ellos alegan? De que extraditar ecuatorianos nos va a librar del narcotráfico y de todo el aparataje de corrupción en el que estamos metidos, en los actos de violencia, de muertes, de asesinatos, en los que el Ecuador, y sobre todo Milagro, ¿no? Está involucrado, está infestado. La extradición no va a solucionar, ¿por qué? Hablemos con cifras. Hasta la actualidad hay 117 procesos o pedidos de extradición entre activos y pasivos. ¿Qué significa activos? Que nosotros como país estamos pidiendo un tercero que nos envíen a alguien que comete un crimen. Y pasivos es que en este caso, por ejemplo, Estados Unidos nos pida a nosotros un ecuatoriano que cometió un crimen allá. Pero el proceso no es que solamente, oye, dámelo. Hay que demostrar con la legislatura de ellos y la nuestra, con su sistema de justicia y el nuestro, que eso es posible. Entre esos, se habla tanto de Estados Unidos como que Estados Unidos es por poco más y la panacea del tema de seguridad. Hay que hablar de los falsos positivos. Estados Unidos es el que tiene más altos índices de extradición con falsos positivos. O sea, que una persona supuestamente cometió un acto, en este caso, por ejemplo, de narcotráfico y resulta que no es así. Y si es juzgado en Estados Unidos, llega a un tema de cooperación eficaz y queda libre. Y después se va a vivir su vida como que nada ha pasado. ¿Y eso en qué nos soluciona a nosotros el tema de salir a las calles y de que no te roben, no te asalten y no te quiten hasta la vida? Ahora, ¿qué pasó con cifras? La Fiscalía General del Estado, ¿qué ha hecho hasta ahora sobre los 14 pedidos de extradición respecto al feriado bancario de 1999? Hasta el día de hoy, ninguno se ha logrado. Entonces, esto no va a solucionar lo que nos quieren vender, el humo que nos quieren vender. Si quiere el Ejecutivo realmente garantizar seguridad ciudadana, siéntese, póngase la camiseta ecuatoriana y trabaje por los ecuatorianos. Primero, o recupere la institucionalidad o establezca una institucionalidad que permita su seguridad. ¿Qué tenía el gobierno de la Revolución Ciudadana cuando nos convertimos en el segundo país más seguro de toda la región, de toda Latinoamérica? ¿Qué tenía? Un Ministerio Coordinador de Seguridad, un Ministerio del Interior, tenía un Ministerio de Injusticia, tenía escuelas penitenciarias. ¿Fueron eliminados? Todo fue eliminado al gobierno de Moreno, Moreno es Lazo, Lazo es peor que Moreno. Entonces, si no sabe cómo hacerlo, porque es un improvisado y con una ineptitud completa y aparte que no le interesa la vida de los ecuatorianos, ni siquiera copia. Copie, por lo menos, lo que sirvió. Asambleísta, usted ha mencionado a la Fiscalía General del Estado. Precisamente la pregunta 2 habla de garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es el objetivo de que tenga una autonomía total la Fiscalía General del Estado? Es otro engaño más. La Fiscalía, primero que constitucionalmente, es independiente. La Fiscalía responde a un poder del Estado diferente al legislativo y al ejecutivo. La Fiscalía es dependiente. Por ahí ya viene un engaño y una farsa. Pero ¿qué es lo que supuestamente en esa disquebusca de autonomía de la Fiscalía, el gobierno quiere deslindarse de que sea el Consejo de la Judicatura el que seleccione, evalúe y sancione a los fiscales? Y habla de que, ay, es que no se ha cumplido porque el Estado ecuatoriano tiene una falencia, una ausencia de 600 fiscales. ¿Y qué pasó cuando la Asamblea destituyó a los consejeros del Consejo de la Judicatura? ¿Qué hizo el gobierno, a través de sus asambleístas? Protegerlos. Y no fueron destituidos. Entonces, una de las causales de ese juicio político para destituir a esos consejeros fue ¿por qué? Porque no habían llevado a cabo los procesos de contratación de los fiscales. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Por qué engañan a la gente? O sea, los ecuatorianos no somos tontos. ¿Y qué es lo que pretenden ahora crear, cambiar, modificar la Constitución? Ellos ser juez y parte. Entonces, yo como fiscalía, yo como fiscal, voy a crear un consejo. Selecciono y preselecciono. Y yo voy a seleccionar los miembros que van a ser parte de ese consejo para designar fiscales. ¿Qué les parece? O sea, juez y parte. La fiscal o el fiscal que esté en ese momento en el poder. Es gravísimo. Entonces, lo único que demuestra Guillermo Lazo es que quiere con esta consulta engañar y apoderarse descaradamente, dictatorialmente lo diría yo, de las otras funciones del Estado. ¿Qué estamos hablando? ¿Por qué engañan a la gente? Y es tan nefasto porque ni siquiera tiene la cara el señor presidente de él salir a defender su consulta. ¿Por qué no pide vacaciones y sale a defender su consulta? Que tiene que mandar asesores de la presidencia de la República a que engañen a la gente. Basta de engaños, los ecuatorianos no somos tontos. Asambleístas, la pregunta 3 precisamente se refiere a ustedes, los asambleístas. Reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a otros criterios. ¿Qué va a pasar? Los que están en funciones se quedarán fuera. Es totalmente atroz. A mí me da vergüenza escuchar a voceros del gobierno y entre esos asambleístas que van a medios, a los emporios mediáticos, a defender que exista la reducción de asambleístas. Que porque supuestamente le van a ahorrar dinero al Estado porque a un asambleísta le cuesta tanto mensualmente, anualmente tanto. ¿Por qué? Si tanto no están de acuerdo en estar en la Asamblea. Renuncie pues. Renuncie a Curul y deje libre ese capital si tanto creen que le cuesta al Estado. Renuncie pues. Pero no, hablan de que esta reducción de asambleístas es para mejorar la calidad en la Asamblea. Por favor. Usted debe recordar mucho más que yo las asambleas de los 80 y los 90, de los ceniceros, de todas las tramas de corrupción que existían. Los congresos de aquella época. Los congresos. ¿Cómo es posible que le quiten la representatividad a los territorios? Claro. Reducción de asambleístas significa que nosotros, que somos sus representantes, lo que nosotros tenemos que servirles a ustedes para defender sus derechos. Porque si no existiera al menos la bancada de UNES, estuviéramos en una dictadura total y aceptando leyes regresivas que Lazo envía a la Asamblea, no para beneficiar ni a ti ni a mí, sino para beneficiar a su grupo. ¿A quién? A la banca. Eso es lo que hace Guillermo Lazo. Asambleísta, la pregunta número 4 pregunta si usted está de acuerdo con exigir que los movimientos políticos existentes cuenten con un número mínimo de afiliados, mínimo el 1.5 del registro electoral. Con eso van a desaparecer un montón de movimientos. Esto es otro engaño. O sea, esto es engaño en engaño. ¿Cómo es posible que quieran anular ese principio primero de participación? No puede. Esta consulta, esta pregunta es tan innecesaria y para mí la más burda de todas. Cuando existe la normativa, el Código de la Democracia, el CNE tiene la potestad de evaluar y controlar a los movimientos políticos. ¿Por qué si tanto es la desesperación del presidente Lazo de que existen supuestamente más de 270 movimientos políticos inscritos en el CNE? ¿Por qué no exhorta al CNE a que haga su trabajo? ¿Qué va a pasar, como lo mencionó mi compañera Sofía Spín en Ecoavisa, con los movimientos pequeños en los cantones que han ganado alcaldías? ¿Por qué van a anular, aniquilar ese principio de participación? No es posible. Esa pregunta es totalmente innecesaria. El CNE tiene la potestad y lo puede hacer con su ley, Código de la Democracia. Ahora hablemos del Consejo de Participación y Control Social. Es una entidad que actualmente tiene el poder de designar 77 autoridades, pero la pregunta 5 habla de quitarle esa facultad de designar las autoridades que tiene el Consejo y que los procesos públicos se garantice la participación ciudadana a través de la meritocracia, escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional ahora los que designe a estas, quien designe a estas nuevas autoridades. Esta es, como muchos, he escuchado muchos comentarios, la joya de la corona y la razón de la consulta popular de Guillermo Lazo. El control del Consejo de Participación Ciudadana. Claro. El Consejo de Participación Ciudadana, como usted lo mencionó, Víctor Hugo, es el que selecciona las autoridades de control. Fiscal, controlor, procurador, los consejeros del Consejo Nacional, del Tribunal, de las superintendencias, a todos. ¿Ok? A todas las autoridades de control. ¿Y qué es lo que busca Lazo a través de esta pregunta? Simplemente es apoderarse de esas autoridades de control para que no lo controlen a él. Pero si ya lo hizo. Ocurrió hace pocos días atrás y un juez lo restituyó a todos. Dos. Exactamente. Primero con el abuso de garantías, de las acciones de garantías constitucionales, estas acciones de protección. La Asamblea es un órgano, es la primera función del Estado, totalmente independiente del Ejecutivo y tiene constitucionalmente y por ley la atribución de destituir a consejeros, juicios políticos. Lo hicimos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Lazo a través? Dice que él no tiene la injerencia dentro de la función judicial, pero es evidente. ¿Qué pasó con la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, la señora Almeida? Fue destituida, digamos que por un golpe institucional. ¿Por quién? ¿Respaldada por quién? Por la policía, por el Ejecutivo. ¿No se acuerdan que bordieron y protegieron todo el edificio del Consejo de Participación Ciudadana para hacer este tema de un golpe y bajar a la anterior consejera? ¿Por qué? Porque él necesitaba un títere que le sirva, como es el señor Ulloa. Le sirve. Pero esto es súper grave porque aquí hay una trampa. Es lo que en las transitorias, la letra chiquita, los anexos, en la transitoria segunda... Lo que no aparece en las preguntas es grande, como los contratos de las compañías celulares, ¿no? Tremendos contratos y las letritas. ¿Qué dicen la letrita chiquita? Las transitorias. La transitoria segunda menciona, habla que las autoridades que no hayan sido reemplazadas, todas las autoridades de control del Consejo de Participación Ciudadana, serán prorrogadas si se aprueba esta enmienda. ¿Qué quiere decir? Que van a seguir en el cargo, que van a seguir en el cargo... Lo van a prorrogar. Van a prorrogar, entonces van a tener, Lazo va a tener los títeres que ahora son funcionales a él y que a él no lo controlan. Entonces, viva la fiesta, viva la corrupción. En este gobierno han saltado casos de corrupción indiscriminadamente. Es terrible. Ahora el famoso caso del padrino, creo que se llama, donde está involucrado su cuñado. Bueno, aparte de eso, la transitoria primera, ¿qué dicen? Entonces, como serán prorrogados y no son reemplazados, viene el tema de los tiempos, porque esto es muy importante. El presidente tiene 180 días para presentar la ley, la normativa que va a hacer, que va a permitir todo este proceso. 180 días para presentarlo a la Asamblea. La Asamblea tiene un año para tramitarlo. Y con prórrogo a tres meses más. Son 21 meses en que la Asamblea se va a tomar, entre el Ejecutivo y la Asamblea, a aprobar realmente toda esta enmienda y toda la normativa. ¿Un año más tres meses? Es un año. 180 días son seis meses que tiene el presidente para presentar la normativa. La Asamblea tiene un año y la Asamblea puede pedir tres meses más. ¿Quince meses? Seis, doce y tres. Ah, contando los seis. Claro, los seis del Ejecutivo. Ahí sí, los seis del Ejecutivo. Los doce y los tres adicionales son 21 meses. 21 meses. 21 meses, o sea, esto no va a suceder. ¿Qué es lo que quiere el lazo? Le faltan dos años. Necesita que le curan las espaldas. Simplemente tiempo para continuar en el poder. Entonces, quiere apoderarse y encima, lo más importante es que, ¿cómo se eligen las autoridades de control que fue enmendada la Constitución con Moreno? Por elección popular. Ahora los consejos de participación ciudadana, que se tienen que elegir siete, ahora son por elección popular. No, él ya no quiere que sea por elección popular. Quiere que sea, lo designe la Asamblea, con 71 votos, con una comisión técnica. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? Yo voy a ver desfilar el hombre al maletín, si se aprueba eso. Entonces, ¿qué vamos a caer? En una dictadura. Ese es el engaño. Y no lo podemos permitir. Esto es tan simple. Usted aprueba la gestión de Guillermo Lazo. Si usted aprueba la gestión de Guillermo Lazo, que Guillermo Lazo le ha permitido un bienestar, dignidad en estos dos años de gobierno, bueno, entonces vota así. La pregunta siete habla de la protección de los recursos hídricos por el tema del medio ambiente. Explíquenos algo del tema. Estas son las preguntas ya de relleno y de enganche. Hablan de crear un subsistema nacional. Hay sistema nacional que existe. No es necesario. ¿Qué es lo que dice? Ahí la Constitución lo determina y la normativa. ¿Qué determina los dos? Que el ente rector, en este caso el Ministerio de Ambiente, en coordinación con los GATS, tienen que ponerse a trabajar. No es necesaria esta pregunta. Se falta voluntad política y que el Ejecutivo presione a sus instituciones y se pongan a trabajar. No es necesaria la pregunta. Y lo mismo con la pregunta ocho, con el tema del ambiente. Esto es un tema como que de seducción para los ambientalistas. Y mucho peligro porque lo que se pretende es como que mercantilizar, mercantilizar los servicios ambientales. Entonces, esto es una pregunta de relleno, de engaño. Entonces, nosotros ocho veces no. No porque nos queremos oponer simplemente por ponernos. Porque hay las razones que las he explicado y las he dialogado contigo, Víctor Hugo. A la ciudadanía, simple. ¿Usted confía en el gobierno de Guillermo Lazo? Creo que no. Es evidente que no. El gobierno de Guillermo Lazo, si nos quiere brindar seguridad, no necesita extradición. Extradición podría ser una herramienta. Pero necesita toda una política pública, compañía de institución y de presupuesto. Ya va a cumplir dos años y sigue prometiendo los 1.200 millones para la seguridad. Que va a incrementar de 50.000, 80.000 policías, 30.000 policías más. Hay una trama de corrupción que estamos fiscalizando en la comisión por concursos de méritos de los aspirantes a la institución. Es terrible. ¿Y cuál es el presupuesto? No hay presupuesto. Es terrible. La seguridad tiene que venir acompañada de política pública. ¿Qué significa eso? Que el presidente se tiene que sentar, tomar decisiones, aplicar presupuesto y combatir con el ejército en las fronteras todo el tema de narcotráfico, de guerrillas en los puertos. Nunca se trabajare. Dejen engañar a los ciudadanos. Vamos ahora a lo que pasa en nuestro cantón. Y digo nuestro porque usted es milagreña. Por supuesto. ¿Qué le augura a usted al cantón Milagro en estas próximas elecciones? El cambio. ¿Cambio? El cambio. Milagro es un cantón por población grande. Creo que con este censo que por cierto aprobó esta semana el Pleno con gravísimas observaciones, que debería por poco repetirse y hacerse una auditoría, nosotros vamos a superar los 200.000 habitantes. Pero en desarrollo, en infraestructura, en producción, somos un pueblo. Pero haber superado los 200.000 habitantes nos indica que vamos a tener más recursos por parte del Estado. Por eso. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho las autoridades que lastimosamente han administrado nuestro cantón? ¿Por qué no nos han convertido en esa ciudad de desarrollo? En esa ciudad activa, productiva. ¿Qué le auguro yo a Milagro? El cambio urgente. El cambio urgente. Hay dichos de que si queremos resultados diferentes, bueno, dejemos de hacer lo mismo. Pero asambleísta, tampoco hay que pensar así directamente. Quien le ha levantado la mano a los anteriores alcaldes ha sido Rafael Correa. Por supuesto. Aquí vino Rafael Correa y le alzó la mano a Denis Robles. Por supuesto. Vino Rafael Correa y le levantó la mano a Paco Azán. Así es. Entonces, ¿por qué ahora sí tenemos que confiar en Pedro Solínez, que es su coidiario, RC5, si ha sido el mismo Rafael Correa quien les ha levantado la mano a los anteriores alcaldes? Sí. Primero porque nadie se espera la traición de nadie, ¿no? Nadie le va alzó la mano a un traidor certero, ¿no? Primero por ahí. Y segundo porque Pedro Solínez es un compañero, un amigo, un militante, pero ahora. Pedro Solínez viene desde la administración de Rafael Correa cumpliendo y ejecutando cargos muy importantes. Superintendente de bancos, de compañías, ministro del interior, pero sobre todo el tercer poder a cargo de la administración pública. Él ocupó el tercer cargo a nivel poder de Estado de la administración de nuestro país. Y Pedro Solínez ha estado en las buenas, como fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, trabajando incansablemente, pero también ha estado en las malas, pues. Ha estado en la persecución. Y Pedro Solínez se fue, se cambió de bando. Pedro Solínez sigue aquí y ahora asumiendo un reto que el presidente le ha pedido porque el presidente ama Milagro y quiere un cambio para Milagro. Y el presidente lo demostró durante su gestión. Contribuir con recursos del Estado a este cantón. Y por eso todas las obras que existen en Milagro aquí, gracias al apoyo del gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Y Pedro fue parte de eso. Y Pedro sigue aquí. Y aparte, como le mencioné, nadie le va a lanzar la mano a un traidor, ¿no? Porque si fuera así, imagínese, o sea, ya tuviéramos la bolita mágica. Pero más allá de eso, Pedro es un amigo, pero es un hombre de valores. Un hombre recto y correcto, transparente. Ana María, ¿cómo ve usted el nuevo Milagro con Pedro Solínez de alcalde? ¿Cómo ve usted de aquí a tres, cuatro años a Milagro? Yo veo las bases sólidas para el cambio que Milagro necesita. Hablemos de arquitectura. Para construir una casa se necesita una base, ¿no? Y de esa base, los cimientos, uno edifica. Eso es Pedro Solínez. Pedro Solínez viene con ese conocimiento, esa experiencia y esa capacidad asentar esas bases. Y esas bases, encima, con ese compromiso de querer ya un milagro por Dios, una ciudad nueva de desarrollo. No sigamos con esa idea de conformismo, de ser un pueblo grande. Debemos hacer una ciudad productiva y espero realmente que volvamos a ser patria, que regresemos. Sí, nos equivocamos. Tal vez elegimos autoridades incorrectas, pero nunca es tarde. No nos podemos conformar a que nos pisen y no nos den ese acceso al desarrollo. Pedro Solínez viene a marcar ese cambio, viene con ese compromiso, viene con esa escuela de Rafael Correa. Viene con esa experiencia, con esa capacidad, pero sobre todo con ese compromiso de querer ver a su ciudad. Milagro es un patrón correísta. Por supuesto. Los milagreños somos inteligentes y somos agradecidos. ¿Por qué digo agradecidos? Porque en eso se remonta a calificarnos como correístas. Porque Milagro reconoce que Rafael Correa tiene cariño por este pueblo y lo tuvo en su gestión. No reparó. Convertimos en capital regional. Intentar producción aquí en Milagro. Lastimosamente las autoridades se camisetearon, por así decirlo, y no están para servir o no han estado para servir, sino para servirse ellos de nuestros recursos. Y no es posible. Milagreños. O sea, el cambio es urgente. Si queremos una ciudad productiva en desarrollo, hermosa, ¿por qué no apostarle al cambio? Nosotros ya lo hicimos una vez. Ya tenemos esa escuela, esa visión de Rafael Correa. Pero sobre todo el compromiso y la lealtad. aquí seguimos. No nos hemos ido. Quien les habla trabajó con el presidente. Diez años en la presidencia. Fui secretaria de él. Y también estuve en las buenas y en las malas. Y seguimos en la persecución. Y aquí estamos. Y somos personas como tú, como yo, como todos. Gente que tal vez no incursionada. Es mi primera vez en política, en elección popular. Pero yo tengo grandes sueños para mi ciudad. Yo quiero ver a mi ciudad grande. Y yo, ¿por qué no contribuir con ese cambio, con esa lucha? Somos más, muchísimos más, como dice Rafael, los buenos, los que queremos hacer las cosas bien. Los transparentes. Y la invitación a que todos se suman y se interesen por la política. Para mí toda una vida es política, pero por la política administrativa. Porque nosotros, este 5 de febrero, vamos a entregar algo tan valioso, Víctor Hugo. Es nuestro voto. Tú le vas a entregar tu voto y le vas a entregar el bienestar tuyo y de tu familia a esa administración. Queremos seguir en lo mismo. 12 años de abandono. ¿Dónde está el cambio? Las obras en muros, pintadas. Por favor, ya no nos vean la cara de tontos. El cambio es Pedro Solínez. Muchas gracias, Ana María, por estar con nosotros esta noche. Le agradecemos eternamente. Y pues, ya saben ustedes, amigos televidentes, nuestros seguidores, queremos ese cambio, queremos y auguramos éxitos para nuestro cantón, para todos nuestros coterráneos, nuestros amigos, nuestros familiares, para esas nuevas generaciones. Y si queremos ese cambio, pues tomemos la mejor decisión el 5 de febrero. Nuestra asambleísta lo ha dicho. La opción es Pedro Solínez. Nosotros queremos que el cambio llegue. Nosotros queremos que la transformación sea verdadera. Auguramos éxitos. Nos despedimos, Ana María, eternamente agradecidos nuevamente. Muchas gracias. Sus últimas palabras para nuestros seguidores. Nos retiramos. Este 5 de febrero debemos de ir a votar realmente con esa intención, con esa esperanza, pero sobre todo con esa convicción de que al igual que tú, al igual que yo, sí habemos personas capacitadas, con experiencia, pero sobre todo con el compromiso y la lealtad de venir a servir a su ciudad. Estar en la administración pública no es fácil. Ser un servidor público no es fácil. Ser una figura de representación popular no es fácil, pero sobra el cariño, sobre el compromiso. Y todo eso tiene Pedro Solínez. Pedro Solínez viene con esa convicción de trabajo y con esa capacidad a sentar las bases que Milagro necesita para edificar su cambio. Este 5 de febrero, medita tu voto, no lo desperdicies. Así que, por ese cambio, por ese milagro que queremos, Pedro Solínez, alcalde. Todos 5. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a ustedes, amigos seguidores. Y recuerde, Ana María, queremos tenerla más seguido por aquí para seguir hablando de ese trabajo extraordinario que debe hacerse en la Asamblea porque usted recibe un sueldo del Estado, de nosotros, los milagreños, los ecuatorianos, y tiene que descontar ese sueldo. Víctor Hugo, cuando usted me invite, yo voy a estar aquí. Comentarle un detalle, el 27 de noviembre del 2021, la Comisión vino y se sionó aquí en Milagro, en la UNEMI. Y estamos ya programando otra vez para este año agenda territorial y volver a traer a la Comisión de Educación en Milagro y para que se enteren qué es lo que estamos haciendo desde esa Comisión, siempre luchando por la educación, luchando por el presupuesto de la educación. Muchas gracias. Amigos televidentes, recuerden que aquí se ve televisión. Nos vemos el lunes de frente con Víctor Hugo Gaibor.